Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Y bueno gente, hoy estamos en un nuevo juego llamado Aventura en la Tierra Olvidada Nuevo juego, Hiddle, parece ser Ya sabéis que la mayoría de juegos que subo ahora son Hiddle No porque yo quiera, sino porque todos son Hiddle No me lo explico, pero bueno, aquí tenemos a nuestros héroes Por ahora se puede ver así a simple vista que los gráficos son bastante decentes En cierto modo, depende de como lo veáis, así animescos y mola bastante El tema, tenemos héroes que van pegando solos Que van pasando niveles solos, super automatizado Te mete en el juego y no te explica nada Te deja ahí, pum, y ya tú vas haciendo lo que tú ves Podemos ver arriba, a la derecha, el tema del buzón, pase, ranking, menú Ahí tenemos las monedas, gemas de diferentes tipos Me imagino que algunas serán más difíciles de conseguir y de pago Abajo a la derecha tenemos el tema de crecimiento, equipo, bolsa, tienda Y la misióncita Confirmar asistencia, vale Vamos a hacer la primera misión Asistencia, perfecto, confirmada Y vamos a ver qué misiones nos van poniendo Vale, derrotar monstruos normales Usar una poción de bufo Vale, una poción de bufo Y como una poción de bufo toca la poción del centro inferior ¿Eh? Centro inferior, pues esta, por ejemplo Vale, ya hemos tomado una poción de bufo Abre el cofre de equipo Vale, vale A ver, vamos a ver Abajo a la derecha tenemos, a la de las pociones, un cofrecito Que pone nivel 1 Que yo creo que esto será No sé lo que es, la verdad ¿Qué es esto, tío? No sé lo que es, tío ¿Qué es esto? Vale, son cofrecitos Que vamos consiguiendo Y podemos ir fusionando para conseguir mejores cofres Y los vamos abriendo Vale, y una vez los abrimos Nos dan objetitos Perfecto Me parece bien Que podemos ir equipando Pues para mejorar un poco el poder de nuestros personajes Que no sé si yo podrá conseguir más En este caso tengo ahí varios personajes Pone ahí el ataque, la defensa, precisión, vida, etc Y tenemos a un tanque, un asesino, un arquero y un mago Vale, podemos subirlos de nivel con oro Así que vamos a ir subiendo los de nivel poco a poco A todos Vale Me imagino que es la idea más interesante Subirlos a todos de nivel Seguimos haciendo las misiones Seguimos abriendo cofres Y vamos equipando Vale, estos juegos Ya lo he dicho mil veces Son de mejora masiva de personajes Tenéis un personaje o varios Que tenéis que ir mejorándolo de diferentes formas Ya sea subiéndolo a nivel En crecimiento Subiendo el equipo Que es consiguiendo básicamente Mejores o peores equipos Vale, en este caso tenemos una daga Que se lo hemos puesto aquí al pícaro este Al asesino Y una especie de cinturón Que se lo hemos puesto al tanque Pues cada tipo de héroe Tendrá un objeto diferente Y tenemos que ir consiguiendolo Vale Aquí tenemos la bolsa Con las diferentes cositas que tenemos La tienda, vale Que tenemos aquí como no Cosas de... Que valen pasta real Aquí podemos comprar con gemas Diferentes cositas Vale, los rubíes Kilometraje que no se que es Y tenemos un evento Que bueno Pagar 28 pavos Cosa que no voy a hacer Vale, seguimos consiguiendo Cofres y vamos fusionando Vale, vamos fusionando Fusionando los cofres A medida que conseguimos más cofres Podemos fusionarlos Y convertirlos en cofres mejores Para conseguir mejores objetos Por lo que veo Y esto va pasando solo fase Voy ya por la llanura 7 Nos van dando gemas Y bueno, pues tenemos eso Que ir haciendo las misioncitas Y demás, vale Por ahora No tiene mucho más el juego Es sencillo Vamos a subir un poquito al tanque Por ejemplo Vale, me está diciendo Que abra el cofre Venga, pues vamos a abrir un cofre Señor Ya estamos abriendo Un cofre verde Me imagino que habrá cofres De diferentes tipos Vale Vale, fijaos que el cofre Común Nos puede dar Equipo normal o común Este cofre de aquí Nos puede dar Un 65% Que nos dé algo normal Y un 35% Alto Que es como Lo siguiente Luego ya Me imagino que cuando tengamos Algún cofre de desafío O sea, de equipo alto Podemos fusionarlo Para el siguiente Que me imagino que será Con lo azul Vale Y es la idea, vale Para ir consiguiendo Pues cada vez mejores recompensas Y demás, vale Eso está guay El tema del cofre Aquí tenemos el típico pase Que está el pase Que vale un poquito Y luego el pase premium Que vale más Y bueno, conseguir más recompensas Tenemos aquí un ranking Que básicamente aquí aparece El mejor Que es Helpful Que tiene 32.000 de potencia Aunque no me deja ver El personaje como lo tiene Y escenario Va por el 2.22 O sea, 2.21 Para que veáis que tampoco El juego llega muy poquito O sea que Perfecto Y poco más O sea Realmente A la izquierda tenemos Tema de bonus Vale Podemos ir Cogiendo recompensas Gratuitas Lo cual me parece guay Vale, pues nada Vamos recogiendo recompensas Pim pam pum Vale Algunas recompensas Que no sé lo que son Y ya empiezan a costar pasta Vale Pero por lo menos Conseguimos ciertas recompensas Gratuitas Lo cual está bastante bien Vale Aquí si vemos también Vídeos Nos dan cositas Nos dan bufos Pero ahora mismo No los quiero No los necesito Vamos ya por la llanura 10 Vale Me parece chulo Ya os digo Estos juegos son muy Van a lo que van Y muy automatizados Muy automatizados Vale Tenemos aquí en la bolsa Esto que es Cofre de fragmentos de habilidades Vale Utilizamos Perfecto Cofre de la suerte Perfecto Y podemos seguir un poco Con el crecimiento Vamos a ir subiendo De nivel a los héroes Para que vayan avanzando Tranquilamente Con las diferentes Misioncillas A ver No me he fijado en ver los monstruos Pero por ahora solo veo Que son en line La verdad O sea el monstruo Por antonomasia de los juegos Slime Y punto Si Solo en line Espero que eso cambie Porque si no sería un poco plof Vale Como veis Aquí tengo cofre Desafío Equipo legendario Fijaos Que hemos fusionado los verdes Y me dan cofre De equipo raro Vale Vale Bastante bien Vamos a coger los legendarios Fijaos Que me pueden salir Bastantes cositas A ver Que me salen El legendario Ojo Que eso Eh Para ti Pantalones de héroe Bueno Bastante bien Me imagino que Que son buenos Y a ver Que consigo aquí Arco de dragón Perfecto Así que nada Vamos fusionando a cofre Y vamos consiguiendo Cada vez mejor equipo Por ejemplo Aquí tenemos uno raro Mira Una armadura Verdecita Vale Y ya vamos mejorando Los personajes Y así nos metemos los personajes Irán equipados Con diferentes cosas Lo cual es bastante Bueno Aquí en la tienda En la tienda normal Podemos ir comprando Mira Fijaos Podemos comprar un cofre Cofre legendario Y aquí podemos ver Diferentes cosas Como que hay Llave de mina dorada De torre de secreto Yo me imagino Que serán Por otros modos de juego Que todavía No hemos No hemos sacado Me imagino Que hay que pasar A X misión Para poder Mira Aquí está el menú Hay más cositas Mazmorra Habilidad Grabar Asociación Tabla de runa Colección Y mercado negro Ya sabía yo Que había más cositas Lógicamente El primero se desbloquea En la 19 Que es el tema De la mazmorra Que me imagino Que para eso sirven Las llaves Y en las mazmorras Pues seguramente Consigamos Consigamos Diferentes cosillas Vale Aquí seguimos Dándole a las cosas Pim pa pum Dan bastante recompensa La verdad Dan cofres Tocho Cuando os vais logueando Lo cual Es interesante Ahora subimos al mago Y básicamente es esto O sea No tiene más el juego Es super automatizado Tenéis a los héroes Abrir los cofrecitos estos Que en este caso Lo tengo de nivel 1 Gana experiencia de cofre Al vender equipo Vale Cuando vayáis vendiendo equipo Que ahora mismo No sale rentable En este equipo Porque nos sirve cualquiera Vais subiendo El nivel Del cofre Cuando subáis El nivel del cofre Me imagino Que ya lo que haces Es que en vez de Conseguir Cofres de estos Normales De primeros Vas consiguiendo De los verdes A medida que vas subiendo De nivel Consigues De primera Un cofre Matocho Lo cual es bastante Interesante Y eso Y subía los personajes De nivel Por ahora no se ve mucho más Subía los personajes De nivel Y equiparle las cositas Luego ya me imagino Que aquí con las habilidades Tendréis que conseguir Habilidades Y mejorárselas Y el tema de grabar Tabla de runa Me imagino que serán Otras Otras formas De mejorar A los personajes Así que nada gente Lo vamos a dejar por aquí Un juego muy sencillo Muy rapidito Ha salido nuevo Así que nada Ahí os dejo La primera impresión Si os gusta El estilo del juego Es bastante sencillito Está bien Pues podéis jugarlo Tenéis de forma gratuita En la Play Store Y espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Un saludo Y nos vemos en el siguiente